unidos por el delito de robo a mano armada. Se trata del sujeto identificado como Rubén Q, de 31 años, quien fue arrestado en la ciudad de Cuauhtémoc la mañana del martes. De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente cometió el delito de robo a mano armada en el Estado de Nuevo México. Elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas fueron los que colaboraron con las autoridades estadounidenses para la captura del sujeto. El detenido fue trasladado a Ciudad Juárez para ser entregado a las autoridades norteamericanas en las inmediaciones del puerto fronterizo San Jerónimo, Santa Teresa.